Yo no he hecho ninguna defensa corporativa del Senado, ni de nadie en particular. Yo lo que he dicho es que, por ejemplo, si un juez comete un delito o es sospechoso de un acto ilícito, no se investiga por ello al Poder Judicial. Si un senador o un diputado comete un acto irregular por el cual es susceptible de una investigación, eso no significa que se tenga que investigar a toda la Cámara de Diputados o a todo el Senado. Y eso no es una defensa corporativa. Hacerlo es más bien un ataque corporativo. Es poner en duda, en sospecha a una institución. Y eso no me parece que corresponda. Las responsabilidades son personales. Y cada uno de nosotros se tiene que hacer responsable de lo que hace. Y para eso está el fiscal, se corresponde a una investigación penal o la comisión de ética si se trata de cuestiones de conducta. Pero uno tiene que responder personalmente por lo que hace. Y lo que ha hecho el fiscal me parece a mí equivocado porque está poniendo bajo sospecha a todos. Por cierto, hay también acceso a la información pública. Y si se quiere pedir los antecedentes de los senadores, adelante. Yo no soy quien para oponerme. Al contrario, yo tengo las puertas abiertas y he sido el principal impulsor en los últimos 20 años de la transparencia, no solo del Senado, sino que de Chile entero y también a nivel internacional. Por lo tanto, adelante con la información y la transparencia. Pero otra cosa es decir, investigaré al Senado. ¿Por qué? Investigue conductas impropias y esas conductas deben ser debidamente esclarecidas. De uno, de cinco, de diez, de la cantidad de senadores respecto de hechos concretos. Pero la investigación al voleo hace que la gente diga... Entonces, todos los senadores son sospechosos porque esta no es una defensa corporativa. Lo que yo veo es un ataque corporativo a partir de un caso. Y sobre todo porque el fundamento de la solicitud de los fiscales es a propósito de la investigación de una diputada que ha sido denunciada por una persona. A partir de esa investigación, para avanzar en esa investigación, dice el fundamento, investigaremos al Senado. Yo creo que ahí hay un despropósito. El Senado está abierto a todas las investigaciones que corresponden respecto de los actos concretos que se puedan investigar y denunciar.